Vale No No me da tiempo No Por tan poco Tan poquito Tan poquito Y lo hubiésemos hecho Se supone que nosotros Íbamos a ir para allá Gracias por el caballo Inocente Soy inocente No he hecho nada No he hecho nada Ya no Si el que no es inocente Soy yo En el delirado En el delirado A partir del día de mes será efectivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Espérate. Ese no está como doblado. Hay otro, a lo mejor. Mira, voy a intentar el resto. El 1 tiene que estar con este. Me cago en tu madre. Vale, este sí que puede ser ese. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. cuando vuelva a ver los puntitos vale este no está en ningún sitio tampoco lobo que dime el pi este está en algún sitio si este está en algún sitio también este está en algún sitio si este está en algún sitio no no intenta de nuevo el que bueno si aquí lo que no estamos pillando son los si aquí lo que no estamos pillando es lo otro ves aquí los que no estamos pillando son estos mierda este lo hemos perdido y Gracias por ver el video. 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 Chile. Gracias por ver el video. Cargando. Zona en cuarentena. ¿Cómo? 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 A ver que se han hecho un montón de misiones. ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, el que más nivel tiene nunca lo sacrificó, eso está claro ¿Qué es eso? Por obvios motivos Porque el que se quede conmigo Y luche conmigo Quiero que sea el más fuerte Servicios cura Ahora también te voy a decir Leonardo Para todos los hijos de Dios Puedo provocar huesos No te da vergüenza Es que te han dado un golpe en la cabeza A todos los fieles peregrinos Que vienen a rendir juntos O que pasan por aquí en sus viajes Me parece que quieres más diseños Espera Vuelvo pronto ¿Puedo asesinar a dos guardias? Los peregrinos Deben comunicar los accidentes Pequeños delitos O cuestiones hospitalarias Al administrador De que es accidente ¿Puedo asesinar a dos guardias? ¿Puedo asesinar a dos guardias? ¿Puedo asesinar a dos guardias? Un rato la verdad Osea Hecho es Tiene el super poder de la guapura Las cosas como son. ¿Qué hay allí ahora? Deberán ser abandonadas por sus inquilinos inmediatamente. Todos los propietarios pueden pedir compensación a la notaría del cardenal. ¡Qué forma tan curiosa de desdobrarse! ¡Qué forma tan curiosa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Que demonios! ¡Que esta tiempo! He entregado todas las cartas. Mientras estabas fuera, pensé en la razón más probable para estos ataques. El maestro del sagrado palacio. ¿Quién es? Un dominico nombrado por el papa que se asegura de que la filosofía religiosa romana permanezca pura. Nunca le gustaron mis estudios, la verdad. Y menos ahora que los templarios son mis enemigos. ¿Dónde puedo hallarle? Los cardenales suelen estar cerca de él. Sigue a uno de ellos. El maestro les saluda uno a uno. Tal vez tú obtengas pruebas más concluyentes. Ok. ¡Saltimbankis! ¡Eh! ¡Tien cuidado, borrico! Hola, ¿cómo quieres que no tenga vocabulario? ¿De persona mayor? Si mi saga favorita es esta. O sea... No, 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 no. ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué nunca me puedo quejar yo? ¡Eh! ¡Eh! Ah, pues pínchala al sacerdote, tío. Yo qué sé. Hombre, es que si no estuviese entero... Cuidado, eh. El reciente brote de fiebre torcina en el campo se ha cundido a los distritos inferiores, por grave que parezca... O sea, si estoy a trozos, mal asunto. ¡Esta semana, venid a mi tienda y ved el fastidante trabajo! ...que celebrarán los juegos este sábado en la esplanada que hay detrás de San Pablo, Cuor y Lemura. Los campeones retirarán a la vida de San Pablo, Cuor y Lemura. ¡Ah! 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 ¡Que las manifestaciones públicas de la fibia y embriaguez únicamente se les darán! ¡Ah! 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 ¡Qué da! ¡Gracias!